¡Acá está Jimmy! ¡Acá está Jimmy! ¡Regresa! ¡Regresa vos! ¡Ah! ¡Hijo de la chingada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pegate uno, güey! ¡Pegate uno! ¡Eso! ¡Listo, listo! Only you managed to get yourself hurt outside of this room. There's a lot of people today, no? No, seven, 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 seven. Just the fuck there. ¡Como será! ¡Ben! ¡No, no! ¡Como será! ¡Como será! Chiqui aquí. Bien, 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 Manny, bien. Bien, 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 bien. Oh, es un email. No, no, es un email. Ahí está el señor, déjame. Ahí está el señor, déjame. Ahí está el señor, déjame. Bien, bien, arquero, bien. 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 Bien, Wilson. No te quedes parado. Bien. 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 Bien, bien. Ay, la pierdo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale! 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 ¡Hole! El Manny 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 ¡Señor! ¡Sale! Regresa, regresa Bien, 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 habla, Wilson, habla Bien, 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 come on, turn around . Wolfran, behind you, welson behind you Bushran, fierlyilia him vy कि लाओगब वाँ हुआजजब ऑन्रेश yo 2-0 Wilson, Wilson, Wilson Wilson, no te pegues estás con el otro y si ves la pelota que viene, regresa venga pato bien, bien, bien vamos, vamos es el área del arquero bien, bien, bien venga, venga venga, venga venga, venga, venga venga, venga no te pegas, Wilson sal de ahí ¡Sale ahí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Tranquilo! No bajes mucho. ¡Bien! ¡Bien! Bien wey, bien. Good job, good job, good job. Esta es la azul wey. Coge uno, coge uno. Esta madre adelante no hay nadie wey. Métese, métese calito. Habla Jimmy, habla, habla, dile. Habla Jimmy, habla, habla, habla. Habla Jimmy, habla, habla, habla. Están tres aquí, háblase uno. Bien, 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 bien. Vamos Jimmy, vamos. No, no, no. Arco. Mira. Arco. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado ¡Haccio! ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡No Wilson! ¡Aquí a este lado! ¡Déjame ahí! ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Gimmy! ¡Abre, déjame! ¡Las imigas! ¡Las imigas! ¡Las imigas! ¡Las imigas! ¡Las imigas! ¡Arco, arco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Las imigas! ¡Las imigas! ¡Las imigas! ¡Abre, viva! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Around you. bien, bien, bien Bien, 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 bien. No, that was bad. Wilson, Wilson, that's it, around there, that's it. I'm behind you, behind you. Bien. Atrás, atrás. Bien, Wilson, bien. Bien, Wilson, bien. Tres, seis. Wilson. Wilson, aca. Bien, 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 bien. Venga, venga, Carlos, vamos. Wilson, no te pegues. Pega, pega, pega ahí, pega ahí. Cuatro, cuatro, cuatro. V*****. Wilson, 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 quédate, quédate. Regresa. Venga, el chaval de teatro está abierto. Venga, la ratza, el chaval de la cárcel. Venga, va, va, va. Acá hay. Quédate, marga. Venga, vaca. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sale ahí Wilson! ¡Sale ahí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sale ahí Wilson! ¡Escuchate! Vamos Jimmy Regresa, regresa Ahí, ahí, ahí con eso That's it Parate, parate, parate ahí Bien, bien, bien Arco Marque, marque Marque Es pues No, no No, no No, no Dios 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 ¿Qué es eso? Medio Wilson, medio Wilson Bien, bien Wilson Bien That's it, that's it, stand right there Good job, good job Muy bien, muy bien, muy bien, that's it Dale, dale Wilson Bien, 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 bien Está bien Wilson Mierda Goal, let's go, let's go, it's on, it's on, the game's on It's on, it's on, it's on Go, 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 go That's it, it's on, it's on Here's the line Let us go Vamos Que verga Dale, dale, dale Vamos, vamos Vamos, vamos Arco, arco Vamos, abranse Vamos, abranse Quítale ahí Si que abrió de esa bola Allá tiene Dale Dale Vamos, vamos Vamos Que rough Pegate más, Manny, pegate más al medio Saca, 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 Wilson Bien, bien Bien, bien, ahí está Jimmy Good job, good job, good job Come on, Will, quick Turn around Venga, Manny Come on, Manny When you've got a chance, shoot Medio Hueso, medio Madre, bien, bien Bien Baja, baja Quédate Baja 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 Dale, dale Es arco Es arco Es arco Es arco Dale Manny Adelante, adelante Adelante Eso, eso Pide Bien Bien, bien, bien Let's go La bola fue Venga, 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 venga 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 Baja No hay nada No hay nada Tranquilo P Tranquilo No hay nada Wilson, Wilson, regresa, no te pegues Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, Wilson Solito, wey, solito, que verde 4-0 Venga, a ver, que toquen, flaco, que toquen algo Bien, bien, bien Recobre, recobre, recobre Vamos 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 A ver, vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Venga, Jimmy! ¡Yes! ¡Let's go! ¡You finished then! ¡So it's 4-1! ¡Bien! 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 ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Qué fío! ¡Bien! 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 We'll behind you. ¿Está Wilson? ¿A qué es esto? ¿No lo pierdes? ¿Este es bien? ¿Se acuerdan, oye? Bueno, Manny, acuérdate. Oh, fuck. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Come on, turn off. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. que verga well, well, well move on, that's it, the game is on it must go on yes no, yo estoy sin many, many every time you have a ref set that's as strong as you do you know what to say? do you know what to say? no, what here? yes yes bien, 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 bien Wilson, Wilson, okay ¿Qué pasa Diego? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Dale, dale! ¡Cobre, cobre, cobre! ¡Cobre, cobre! ¡Felicidades! ¡No, no, no! ¡Peroiği! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Manny, turn around! ¡Bien! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ábrete de ahí, Manny! ¡No te pegue! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos! ¡Regresa más, hueso! ¡Regresa más! ¡Regresa más! ¡Regresa más! ¡Dale espacio! ¡Bájale, Manny! ¡Baja! ¡Apájale, Manny! ¡Bien! 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 ¡Bien, Pato! ¡Bien, Wilson! ¡Bien! ¡Bien, hairstyl! ¡Baja, baja! Más, acá está el uno. Mauricio, bájalo, Mauricio. ¿Viste? ¿Qué te dije, Mauricio? Ese brote tienes que bajar más. Ese te va a ganar. Sácalo para allá. Atrás, no están recor... Wilson, al de atrás, al de atrás, señor. No, he justado el test, ¿eh? No, no, no. Come on, come on, Will. Sube, más arriba, Manny. No, 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 no. ¡Cierra! ¡Mira, poe! ¡Tenho! ¡Mira, poe! ¡Tenho, no tengo miedo esa casa! ¡Mirga, Manny! no, 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 no vengan, vengan aquí, Wilson, aquí hey you don't have shoes ayúdende ayúdeme ayúdeme ay, yes ay, yes ay, ay ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Arco! ¡Arco! ¡Se cae! ¡Vamos! 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 ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Vamos! 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 ¡Dale a empatar! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar, joven! ¡Viva aquí, ¡viva! ¡Bien! ¡Dale! ¡A très Gonzalo! Vamos a hacer goles. 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 Vamos, Diego. Vamos, Diego. Estamos en dos. . . . Tiene mucha ventaja encima. Puta que golazo fue ahorita. ¿Cuántos son ellos? ¿3 o 2? ¡Vamos! 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 ¡Al balón! ¡Al balón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Várate! ¡Solito! ¡Vamos! 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 Agarra, agarra Mira, José Corre, tú puedes Hay que hacer más goles Dale ¿Qué van a pasar? ¡Hey! ¡Hey! ¡No te duermen! ¡Cuál, pato! ¡Pato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Saca, saca, saca! ¡Sacero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hey! ¡Messi! 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 ¡Suéltalo! ¡Hijo! ¡Bien! 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 ¡Sigue, Paco! ¡Sigue, Paco! ¡Sigue, Paco! ¡Mas! ¡Regresa, güey! ¡Ven! ¡Quédate un poquito! ¡José! ¡Esta es tu jugador! ¡José! ¡José! ¿Quién descubre bien allá? Mira dónde está tu jugador! ¡Bien! ¡No más, tío! Vamos, vamos, sigan. Vamos, vamos, sigan. Vamos, 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 sigan. Vamos, vamos, sigan. 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 Vamos. Vamos, sigan. 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 Vamos, sigan.